Siento tu mirada en mi boca, que me va a quemar Todos mis sentidos se alertan, viene otra tempestad Un mundo separado del mundo, un túnel de cristal Te devuelvo una sonrisa, solo por disimular Que todo lo que pasa aquí, es una ilusión, es una mentira Es como el horizonte gris, que dentro de mí, es como un temporal En un mundo perfecto, esto acaba en un beso En un mundo ideal, no habría nunca un final Y aún estamos a tiempo Y yo te doy todo mi amor, yo te doy mi amor Sin reservas ni freno, y tú me das todo tu amor Tú me das tu amor, sin cadenas ni miedo En un mundo perfecto Siento tu distancia en el alma, mi cárcel de cristal Todo el universo en silencio, yo solo quiero gritar Que todo lo que pasa aquí, es una ilusión, es una mentira No puede pretenderse más, una decepción, que nos va a matar En un mundo perfecto, esto acaba en un beso En un mundo ideal, no habría nunca un final Y aún estamos a tiempo Y yo te doy todo mi amor, yo te doy mi amor Sin reservas ni freno Y tú me das todo tu amor, tú me das tu amor Sin cadenas ni miedo En un mundo perfecto En un mundo perfecto Un mundo en que el amor es grande y nada es imposible Un mundo inmenso donde el corazón es invencible Quiero estar ahí, quiero construir Un mundo donde el miedo nunca vence a la poesía Un mundo sin fronteras, sin rencores, sin mentiras Quiero ver, quiero alcanzar, vivir mi eternidad En un mundo perfecto Y yo te doy todo mi amor, yo te doy mi amor Sin reservas ni freno Y tú me das todo tu amor, tú me das tu amor Sin cadenas ni miedo Y tú me das todo tu amor, yo te doy todo Nyyy a mi amor, yo te doy todo Gracias.